Eh... Vete a caminar. Vete a caminar. Y camina. Te va a gustar mucho caminar. Bueno, a ver. Primero sí, hace ejercicio de respiración. Tranquila, muchacha. Eh... Adiós. Ah, vale. Joder, es que mira que barribón. Mira, la puedes poner en la cinta. No, tiene que caminar así. En plan, para dilatar. Y si hubiese aquí una pelota de yoga, podría hacer yoga. Bueno, camine. Camine. Sea feliz caminando. ¿Dónde está Demi tras este? Ah, jugando en el ordenador de un... Jugando en el ordenador. Ah, ah, a los sims, en los sims. Eh, sí. Pero si no está la primera vez de parto. Cabrón. Pero es que está nerviosa. Eh... Que con razón. ¡Puja! Ahora voy a hacer otra casa grande. Para que follen. No, ahora usó tanto. Después de esta caminata, vamos a ver cuánto ha dilatado. Lleva caminando dos horas. Algo tendrá que haber dilatado. Este también. No, seis centímetros. Te va a tocar seguir caminando. Vaya, por favor. A mí me gusta caminar. Caminar. Unos Pokémon vuelan. Relan, a mí me gusta caminar. Caminar. Reuyo lo que está pensando. Lo que está pensando. Me estoy muriendo de aburrimiento. Tanda aquí huerta como marica en un feria. Es un aburro. Este hombre. Voy a ver un programa de cocina. Yo voy a... Escúchame. Este hombre te refiere a mí, ¿no? Sí. Vale, ¿no? Escúchame. Haría eso exactamente, pero más que nada porque... Cocinar se me da como el puto culo. Y se pone a hablar con Lobo. ¿Sabes? Pero por qué. Pero porque se me da como el puto culo cocinar, con lo cual... Viene bien que se vea algún programilla o algo. Escúchame cuántas focas voy a tener que darte con ella. ¿Cuánto tiene? Estás completamente hilatado. Habla con un estero... Vale, ya puedes ponerse de parto. Eres ostretra. Vale, gracias. Eh... No, la verdad, o sea... No, no... Me gustaría que... Lobo... Arranca la sala. Eh... ¿Voy? Es que está ahí con el móvil. Mira, está haciendo lo posible por decir... Voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser... Mira. Este es porque tengo el mod de censura, pero si no, se vería muy explícito. Ay, pobre, le duele. A ver, no es malo. Eso te va a ver. Lobo de... Y lobo de mientras. Tú... Tú puedes. Eh, 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 eh. Eh, el niño. ¿Qué nombre se le pone, chicos? Eh... Luca. Mismo. ¿Luca? Vale. Mismo. Me parece bien. Te van a hacer burlina en clase, pero... Sí, pero... Es una niña. Ah, eh... Venga, a por el triplete. Por el triplete. Solo son dos. No. Yo ya... Yo ya tenía expectativas, tío. Es que los dos son blancos. ¿Qué? Es que los dos son blancos. ¡Vamos! Esta vez sé que son míos al 100%. Que supuestamente los otros también lo son. Que muevas tu cintura, que la vida es una locura. No, no, escúchame. Que no muevan tanto la cintura, que... Ah, mira. Ahí le ponen a los dos. Que justamente ese ha sido nuestro problema. Mira, ahí le ponen a los dos niños ahí. Ignora a ese. A aquel, a aquel. A eso. A eso, que en verdad es tu hija, pero... Eh... ¿Qué es eso? Sí. ¿Vas a llamar duplicados al niño? ¿Te imaginas? Hostia. Las madrichas duplicadas al niño. Ay, Dios mío. Bueno, eh... Al menos son blancos. Joder, que batistas son a eso, en verdad. A ver, coño. A ver, es comprensible el por qué lo dices, pero... Fuera de contexto... Bueno, al menos son blancos. Niños, tenéis hermanitos. Ahora ya no sois tres, ahora sois... Oye, son adoptados, ¿no? 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 ¿No lo son? No, ni quiñiqui no. Acaba de terminar lo primero que piensa. Si es que... No, dormir tampoco, guapo. Déjale descansar. Déjale descansar un poco. No. Sabes que por ahí no van a ver. Tengo 13 niños aquí, tío. Yo quiero mi contenido personalizado. No entiendo por qué no puedes tenerlo. Tendré que jugarlo. No, ¿es porque tengo el juego en el disco externo? No. No, 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 no. Fuera coñas, a lo mejor es eso, que no le pilla el contenido externo porque lo tenga en otro sitio. No debería, pero luego si queréis lo... Os busco información y lo comprobamos. Sí. Vale, dime un número. ¿Cinco? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, este bebé es intenso. Joder, como yo. Ah, es el bebé. No, es el padre. Sí. El padre en plan. Me cuadra. Joder, yo no sé a quién habrá salido. Todo el mundo me mira. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es calmado. Como en intención, calmado. Realmente. Ha salido uno pelirrojo. Iba a preguntar y luego me acuerdo de tal, así que he dicho sí, más padre. Hombre, eso. Claro, la mamá. De bote, pero pelirroja. Claro, claro. Los sims eso no lo saben. Claro. Bueno, pues, no. Eh... Hay burdecita clara, ha subido de peso por los embarazos. Tiene sentido. Está muy gordita. Bueno, ya lo ves tú. Más mona. No, de luego está, está mona. No, no, no. Hombre, pues, como... Eh, ¿no falta un niño? Ay, que hemos suplido el cupo de ocho sims. No se han quitado a un niño. No, no, no. Solo que tengo que hacerlo por... Bueno, técnicamente ha muerto. No, están aquí. Lo que pasa... Eh, ¿tienen los dos también la marca en el ojo? Eh... Eh... Chiquilla. Tengo un coño como fotocopiadora que se le va a hacer. No, 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 no. Chame, yo cuando dije que los castores follasen... Yo cuando dije que follasen como conejos los castores no me refería tan literalmente. Ha salido el niño un poco demoníaco, ¿no? ¿Pasaron? Ha salido el padre. Tiene los ojos rojos. Pero el padre no tiene los ojos rojos y el padre... Ya, bueno, a ver, es que hice un pacto. Eh, ¿quieres ponerle más marcas? ¿Más marcas? Puede quitarle la del ojo y dejarle un corazón en la frente. O dejarle lo del este y un corazón en la frente. A ver, eh... Escúchame, esta gente como se muera de sed es porque es gilipollas, ¿vale? O sea, tiene 600 de agua y 1000 de comida. ¿Qué opinas, Lunida? ¿La dices? ¿La dices? ¿Luna? ¡Luna no está! ¡Luna se fue! Ay, un corazóncito en la... Ni no, ni no, ni no, ni no, no, no... Una aclaradora será por lo menos... ¿Eh? ¿Qué? ¡Aclárale la otra mano, si se puede! Eh, voy a ver. Claro, porque como tú sí, me suena fotocopiadora, la has fotocopiado. No, 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 es del mismo color. Vale, bueno. Es color único. No sé. Es color único. Es color único. Ha salido regordito. Ha salido gordito. Sí. Ah, mira, puede tener lunares, que guay. En el brazo. ¿Dónde está chulo? La espalda, vale. Bueno. No ha salido con más marcas, o sea que así se queda. La verdad que este niño va a salir demoníaco. A veces pasa. A ver. ¿Y dónde vais a ir con tanto niño? Oye, ¿qué opináis de hacerles crecer a la siguiente edad? Me parece bien. Está bien. Sí, es más que nada para poder... Bueno, pues entonces no voy a personalizar. Es más que nada para poder... ¿Sabes, no? Para poder tener un poco ahí de camas dobles y... Y es pa... Me parece bien. ¿Qué opináis de hacerles crecer? ¿Cómo es tu vídeo? Vale. Vale. A ver, voy a... Para cuando vengamos aquí, quiero tener ya una zonita. ¿Qué voy a hacer es crear una nueva carpeta? ¿Y usted lo va a hacer? Ahí. Bueno, realmente los Sims no ocupan tanto espacio. No. No, todo el contenido extra lo tiene que... Todo el contenido del juego prácticamente toca pagarlo, así que... Lo voy a decir extra, pero es que con todo el contenido supuestamente extra haces un juego. Sí, va a ser mal. ¿Y qué tengo que contarte a ti? ¿Cómo me ha tenido personalizado? Aunque va a ir todo aquí, está originalmente aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el juego? Ah, la voy a escuchar. ¿Es qué? ¿Sí? Sí. Sí. No. No entendí. Un pollo. ¿Un pollo? A ver, estoy haciendo aquí una urbanización, ¿vale? Vale. Esto va a ser Villa Castor. Sí, vosotros también habéis hecho una villa. Yo me dedico a hacer villas. No, no, ya, 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 tranquilo. Normalmente no así, pero... Pero en los Sims, pues... Pasan cosas. A tu personaje le ha gustado chuscar. Exactamente. Le ha gustado de una forma muy, muy bestia. Pues... Está haciendo a lo mejor el camino más largo y más obtuso posible. Sí. Pero... Aquí haremos puestos de trabajo. Y... Más... Que... Bueno, yo es bien intentado. Que no se diga que no lo diga. Tú tirale sin ver al éxito. Yo... Mira... El intento lo hago. Otra cosa es que sancione. Abre... Por favor, puede funcionar. Te pido que le haya contenido personalizado. Claro que te pido eso, sí. Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Me cago en tus muertos. Ah, sí... vale pues yo he llegado a un punto en el que mi estrés ha decidido decir, mira, a tomar por culo me instalo los sims en el disco normal y lo hago como se ha hecho todavía si, estoy segura de que quiero salir y si, me voy a desinstalar los sims para volverlos a instalarlo, así solo es que es cierto que con solo moverlo, ya lo tendrías, ¿verdad? claro a ver que si que si te hace ilusión borrarlo todo y instalarlo todo hazlo porque te va a venir bien más que nada para relajarte un poco no, pero enséñame cómo se hace pues coges todo el contenido de los sims que es una carpeta y lo mueves pues a la carpeta de ¿dónde lo tienes instalado? en el disco de no, no, no ¿en qué plataforma? steam ea steam pues donde los juegos de steam hay literalmente una carpeta que es solamente para juegos de steam sí, básica claro yo pensé que lo tenías en la ea que es lo común lo tengo que hacer con los juegos de en la ea que es lo que no, sí, esa y esa que te da lo que voy a jugar y la carpeta de steam la tengo en el disco duro de Ah Eh, bien Bueno Llegó la sequía Es el niño pelirrojo Es que Alborotador Y ahora se ha vuelto negro Se ha puesto moreno Joder, eso O sea, me estás diciendo que Como se ha vuelto alborotador Se ha vuelto negro Eso es como un poco racista, ¿no? No, joder Vamos a ir a Ninoska Venga, a ver cómo crece Ninoska